Saludos Squad, Mystery in Dallas y hoy vamos a estar haciendo la reseña de Aquaman and the Lost Kingdom que es la última película de lo que conocemos ahora mismo como el DCEU. Para comenzar esta película es dirigida por James Wan, escrita por David Leslie Johnson Goldrick, protagonizada por Jason Momoa, Yaya Abdul Matin II y Patrick Wilson. Esta película no me llamaba mucha atención desde que vi los trailers, de hecho nada de la promoción me llamaba la atención, la segunda entrega es bien rara. Obviamente hay que destacar que la película tuvo cerca de cuatro reshoots, o sea que una vez terminada se volvió a grabar cuatro veces más, no sabemos cuántas escenas fueron durante ese momento, pero lo que sí sé es que en algún momento se especulaba que estaría Ben Affleck y en otro momento Michael Keaton interpretando a Batman. Obviamente el fracaso de Flash influye mucho en esto. Vamos a resaltar, y probablemente ya han escuchado esto en todos lados, la historia no es muy buena que digamos. Tenían que haber hecho un mejor trabajo en presentarme a Aquaman, ya como papá casado con Mera, y cómo él iba a tomar ahora la parte de Atlantis. La realidad es que se siente muy clichosa, los diálogos son horribles, hay unos diálogos entre los personajes que para mí son de lo peor que he visto este año en cine. Tenemos actores como Randall Park, que tiene un rol prominente en la película, es un buen actor, pero entonces las líneas que le dan son las mismas y está mal dirigido, por ende su interpretación no es muy buena. Al igual que con Jason Momoa en otras escenas, Nicole Kidman en otras de las escenas, y esto también yo lo atribuyo a que, por lo menos esta es mi apreciación, la película se siente que tiene dos directores. Porque hay unas escenas donde es bien centrado en horror y los colores son bastante opacos, y esas escenas yo sé que las dirigió James Wan porque a él le gusta mucho Conjuring y él trabaja en esas películas y ese es el estilo de él. Sin embargo, hay otras escenas donde todo se ve tan brillante, casi como Marvel, que ahí yo sé que no fue él y porque también la forma en que interactúan los personajes se siente que no va a la par con lo que nos presentan en las escenas anteriores con James Wan. Otro detalle es que la película tiene un problema de identidad, y es porque ellos van a muchos lugares dentro de esta película, pero cada uno de esos lugares parece a otras cosas que hemos visto en otras películas que no son ni siquiera de DC, que son por ejemplo Avatar, Lord of the Rings, Star Wars, Black Panther incluso, y la película en general tiene un tono bien parecido por ciertos momentos a Black Panther Wakanda Forever. Hay una escena post-credito, la escena post-credito realmente no la recomiendo, es malísima, yo la pondría por debajo de la escena post-credito de Capitán American Spider-Man Homecoming. Es simplemente una escena de relleno, si me fueran a preguntar qué fue lo mejor de la película, Black Manta. Sin lugar a dudas, es un buen villano, me gusta como lo presentan, el actor Yaya Abdul-Matin II es un buen actor, se desarrolla muy bien en el personaje, pero simplemente, aunque él sea un buen personaje, todo lo demás alrededor no es lo suficientemente bueno como para yo decir, me gustó esta película. Hay chistes, no los encontré muy graciosos. Esta película en ciertos momentos parece que está tirando al humor de Taika Waititi y no me gustó. La colorización está fatal, el traje clásico se ve demasiado colorido, yo sé que están tratando de emular el estilo de los cómics, pero simplemente no encaja ni con la estética de la película ni con las escenas. He dicho todo lo que podría decir sin entrar mucho en spoiler, así que vamos con la puntuación. Para mí, Ackerman and the Lost Kingdom es un 3 de 10. Así que si te gustó esta reseña, dale like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otro video de MovieSquad. ¡Wooop!